Llegué la muerte El prójimo estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de allí se jugó Se vino a reinos a su pueblo querido Gerardo González, el por la cobarde La muerte encontró Era decidido y no le tenía Sus enemigos y la policía No hubiera llevada, te hicieron pedazos No hubiera salvarse, venía en el puerto A todos los embarazos El prójimo estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado de allí se jugó Se vino a reinos a su pueblo querido Gerardo González, el por más cobarde La muerte encontró En la palovina llega el mensaje Lleva a los reinos a los americanos Y cuéntale a todos que le han dado muerte A un compañero y fiel pistolero De Chito Calvo